Hola amigos, la fuerza de la luna creciente desde el signo de escorpio os va a ayudar a sentiros con más ganas de luchar sobre todo por vuestro futuro. Nuevas expectativas que se van a afianzar. Vais a buscar centraros un poquito más en la familia, pero además os va a apetecer viajar. Momento de realizaciones. Aries, 21 de marzo al ventabil. Bueno, Aries, entras en una semana donde todo lo que sucede lo hará de forma muy vertiginosa, no dejándote tiempo ni para meditar ni tomar decisiones. Además estarás bajo los auspicios de unos influjos favorables que recibes en estos días de Júpiter y Venus. Estos te van a ayudar a centrarte más en las relaciones con el entorno. Además van a suavizar esa situación que te había estado produciendo cierto estrés. Será hacia mediados de semana cuando todo esto se irá disipando debido a los influjos de Venus que van a suavizar tu carácter y te van a ayudar a sentirte bien contigo mismo. Entrando por fin la calma y el sol ciego en tu vida. A nivel sentimental vas a notar como tu poder de seducción va a pasar por su mejor momento, por su momento más álgido, convirtiéndote en muchos casos en el gran protagonista. Pues todos van a querer gozar de tu compañía. En salud debes intentar cuidarte un poco. El descanso puede ser tu mejor medicina. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los fuertes aspectos que realizas en estos días de la luna desde cáncer os pueden hacer sentir algo incómodos. A la vez que algo torpesa a la hora de tomar decisiones. Eso no es precisamente positivo en estos momentos, pues se van a producir cambios en tu vida y te va a hacer sentir cierta inquietud. Pero como va a resultar algo pasajero será normal. A nivel laboral tus iniciativas serán tomadas en cuenta, consiguiendo en muchos casos que temas que eran vitales se resuelvan a tu favor. Ya que Marte forma un trígono con tu signo y te va a ayudar a que estos sigan por el camino adecuado. A nivel sentimental es donde podrían surgir ciertos problemas, pues la relación no va a fluir por el camino que tú quieres. Sobre todo, la pareja y tú vais a tener discrepancias. Ello te va a hacer sentir mal, con lo cual, si no le pones remedio, vas a entrar en una crisis. En algunos casos puede ser algo más. A nivel económico, tu situación en cambio comienza a mejorar. Quizás te van a ofrecer algo en lo que invertir tu dinero, pero debes estudiar bien los contratos, sobre todo antes de firmarlos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, unas disonancias de Mercurio y Marte con tu signo harán que tengas algún tropiezo, debido a que no sabrás cómo organizarte, tanto en tu vida personal como a nivel de las relaciones. A nivel laboral, el trabajo va a centrar toda tu atención, pues intentarás ir resolviendo esos flecos que te hacían sentir incómodo. Tendrás que tomar las riendas, sobre todo aquellos que estéis a la espera de la firma de algún nuevo contrato. Notaréis cómo esta situación estará marcada por unos fuertes cambios que tendrás que realizar en tu vida. En muchos casos puede tener que ver con el trabajo, pero esta situación va a resultar al final muy beneficiosa de cara al futuro. Mejorando a la vez vuestra situación económica. A nivel de la familia y sus amigos serán para vosotros vuestro mejor apoyo. Si estáis pensando en realizar en alguna obra en casa o bien la compra de una nueva, la suerte os sonreirá en estos días. A nivel de salud, cuidaros, ya que vosotros sois vuestro mejor médico. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el sol se encuentra en pleno tránsito por tu signo. La suerte os va a acompañar en estos días. Todo lo que iniciéis alcanzará el éxito. Momento muy importante para llevar a cabo todos esos proyectos que tenéis en mente. Pues los astros os están protegiendo. Se puede decir que a partir de estos días todo lo que acontece será altamente positivo. Además, vuestra economía también va a recibir un fuerte impulso. Hasta es posible que tengáis un golpe de suerte. En el amor se producirán cambios muy afortunados, tanto a nivel de la pareja como en el entorno familiar. Las relaciones afianza. Para aquellos que os encontréis solos será por poco tiempo. En el trabajo recibiréis reconocimientos. El éxito coronará todos los esfuerzos que habéis realizado en meses anteriores. A nivel de salud, deberéis prestar más atención a las señales que os está enviando vuestro cuerpo. Pues en momento quizás para realizaros algún chequeo médico. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes símbolos que todavía seguís recibiendo Júpiter en estos días os protegerán y ayudarán a abecer todos esos impedimentos que nos estaban dejando avanzar en vuestra vida. Además, la fuerte influencia de Mercurio desde cáncer os va a hacer sentir estar más ágiles a nivel mental. Cada cosa que hicís será muy positiva, sobre todo para todo lo que tenga que ver con el trabajo. A nivel profesional, la situación mejora. Serán unos días donde deberéis marcaros unos objetivos claros para hacerles frente. A nivel de las relaciones, quiero hacer las personas que van a resultar un apoyo muy importante para vuestro futuro. A través de algunas de ellas, pues puede llegar una oferta laboral muy importante. A nivel sentimental, os sentiréis protegidos por Venus. Si hubo pequeños nubarrones en la pareja, estos desaparecerán como por arte de magia. A nivel de salud, el ejercicio físico va a resultar una baza muy importante para superar el estrés. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, estos días encontraréis bajo los fuertes aspectos que os envía una conjunción planetaria en vuestro signo. Será un momento en el que deberás tomar ciertas decisiones para realizar cambios importantes que atañen a vuestra vida. Eliminando de esta todo aquello que entorpezca el discurrir. Donde las circunstancias os pueden hacer, serán con las personas, pero estos cambios nos darán muy afortunadas y atraerán la suerte en tu vida. Desapareciendo esos obstáculos que estaban afectando emocionalmente y no te dejaban ver qué es lo que tú deseabas alcanzar. A nivel laboral, mejorarán tus condiciones para aquellos que estáis a la espera de un nuevo contrato. Al fin, éste llegará en el amor. Tu pareja va a saber escucharte. Si haces caso de sus consejos, la tranquilidad va a entrar en tu vida. Además, se van a cumplir por fin todos tus sueños. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entras en una semana que, aunque viene marcada por aspectos favorables de los planetas, te puede hacer sentir algo inquieto, pues no logran que nazcan en ti ese equilibrio que tanto necesitas para llegar a cabo tus actividades. Por un lado, cuentas con dos tránsitos planetarios muy importantes por tu casa décima. Es una casa que representa el trabajo, pero también todo aquello que se consigue luchando en él. En salud, aunque empieces la semana algo cansado, va a resultar algo transitorio. Pues es que quieres atender a todo el mundo y no te dejan descansar un momento. A nivel laboral, ser una semana bastante buena a Mercurio te va a ayudar a expresar mejor las ideas. Y eso sí, te vas a mostrar más comunicativo tanto con los compañeros como con los socios y los tienes. Los cambios que irán surgiendo a tu alrededor en general serán para bien, entrando en una etapa de bonanza económica que te va a hacer sentir más tranquilo. Lo que sí debes tener cuidado es a nivel de las amistades que te tienen envidia para que estas no te perjudiquen. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, unas fuertes disonancias de Marte con tu signo provocarán que estos días te sientas fuertemente presionado por las circunstancias. Aunque deseas organizar tu agenda de trabajo, te estás sintiendo algo disperso y no sabrás por dónde empezar. Por otro lado, Saturno te envía unos fuertes aspectos desde Capricornio que te harán sentir incómodo, pues no todo irá por el camino que tú te has marcado y te encontrarás con personas que no te lo hacen fácil. Bien, porque sienten envidia y lo único que desean es ponerte obstáculos, pero no va a ser de todo el malo, pues vais a descubrir que muchas de las personas que os rodean son un lastre para vosotros y no se están dejando avanzar. De esa forma, poco a poco las iréis dejando de lado y veréis cómo realmente los buenos amigos os ayudarán. A nivel económico, esos gastos que os traían un poquito de cabeza desaparecen. En estos días os va a apetecer viajar y os va a venir muy bien, sobre todo para despejar vuestra mente. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que reciéis en estos días de Júpiter harán que todo lo que vaya sucediendo a vuestro alrededor por fin vaya cambiando hacia mejor. Se puede decir que esta semana va a resultar muy importante para vosotros, mejorando todo lo que tiene que ver con el trabajo. Aunque eso sí, debéis moderar un poquito vuestro carácter, pues martes desde vuestra casa décima os puede llevar a mostraros algo coléricos y saltar en cuanto os hablen. Ellos pueden traer tensiones y rivalidades con las personas que os rodean. Si sois prudentes y os mostréis serenos, seréis capaces de que esto no suceda. Si estáis comenzando las vacaciones, ser prudentes, sobre todo a la hora de ejercicio, para no sufrir ningún percance. Como no todo va a ser malo, las fuertes o campaña en las juegos de azar y, como dije antes, en el trabajo. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, en estos días os vais a mostrar cargados de una fuerte energía. Vais a desear llevar a cabo todas vuestras tareas con la máxima premura. Esto es debido al que el planeta de la guerra a Marte se encuentra en tránsito por vuestra casa sexta. Aunque por otro lado os crea luchas y ciertas tensiones con el entorno, pero la situación más complicada tendrá que ver con vuestras relaciones, propiciando que puedan surgir ciertas crisis en la pareja. En muchos casos pueden llegar a ser insalvables. A nivel de los amigos será la situación un poquito más suave. Debeis tener también cuidado a la hora de expresaros. Pues a veces sois vosotros los que iniciáis las luchas y las discusiones. En salud, aquellos que os estéis recuperando alguna enfermedad o de una operación, todo va a ir para bien. El amor, como os dije antes, también debéis cuidaros y mimar un poco más a vuestra pareja. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, varios planetas se encuentran en tránsito por vuestra casa sexta. Entre ellos, Sol, Marte y Mercurio. Esta situación os complica un poquito la vida. En muchos momentos os sentiréis un poquito agobiados por el trabajo. Pues muchas veces va a exigir de vosotros mismos más de lo normal. A nivel de la economía, esta va a recibir un fuerte empuje. Con una entrada de dinero extra que os va a venir muy bien. Es un momento muy propicio para buscar quizás un nuevo trabajo. Y que tenga quizás también una remuneración económica más positiva. Por lo cual, os aconsejo que centréis todas las energías en ello. A nivel sentimental, intentaréis volver con alguien de vuestro pasado. Pues si sabéis, te has dado cuenta que sin esa persona no sois felices. A nivel de salud, cuidar un poquito más. Un poquito de dieta os va a venir muy bien. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, esta semana se avecinan cambios muy importantes. Notaréis como poco a poco comienza un tiempo donde vais a brillar con luz propia. Para muchos de vosotros vais a comenzar a organizar vuestra vida de cara al futuro. Sobre todo a nivel laboral. A nivel de las relaciones, la situación comienza a mejorar, sobre todo con el entorno. Lo mejor es que intentéis dialogar para que las relaciones fluyan y evitar los enfrentamientos. En salud, cuidaros un poquito vuestra alimentación. Por los Piscis, sois algo glotones y vuestro estómago a veces se puede resentir. Un viaje va a resultar muy importante para vosotros y va a ser también para vuestro trabajo. Bueno, felicidades a todos los cánceres y suerte para todos en general.